de la región local. En internet, a través de www.radio.udg.nx Una comunión de ideas con un solo fin. De partir. Arte, literatura, música y anécdotas. Porque de genios, poetas y locos, todos tenemos un poco. Iniciamos. Arte, literatura, música y anécdotas. Arte, literatura, música y anécdotas. y ya son las 7 de la tarde con 13 minutos y le damos la más cordial bienvenida a este espacio de Genios Poetas y Locos hoy con una música muy especial que nos trajo nuestro buen amigo Eduardo Rincón Gallardo fíjate, le mandamos un saludo a Alex yo me lo encontré por el nuevo malecón tocando este instrumento Alex, ¿qué? no me acuerdo su apellido pero se llama Ulayah Organic Dreams Ulayah Organic Dreams y estaba tocando este instrumento que yo he visto que lo tocan en una cosa similar en Jamaica que es como una olla como un wok que golpeándolo en diferentes lados te da diferentes notas entonces necesita una técnica especial para tocarlo y este cuate lo estaba tocando ahí en el malecón y me gustó mucho el sonido de él y me hizo muy místico y por eso se lo compré me hizo una dictadura muy bonita, es un cuate muy místico Alex, si andas por ahí Alex este, tocando tu llámalos y dinos cómo se llama el instrumento vamos a seguir escuchándolo subele Juan por favor bueno ese no es el instrumento eso es este es como relajante ¿no? es relajante que no tienes que estar escuchando sino que te puede ayudar a estar leyendo a entrar en otros estados de conciencia que te permitan meditar quizás inspirarte y es muy interesante esta exposición bueno esta nueva forma de expresar la música ¿no? bien bien interesante precisamente bueno son las 7 de la tarde ya con 5 minutos vamos a seguir escuchando un poco de este artista Alex que pues bueno me ha traído una buena experiencia gente que va llegando precisamente Jean-Claude Jean-Claude pero parece que se accidentó se accidentó ¿verdad? espero que veamos que esté bien ahorita ¿cómo? se está sacándole de pie y pienso que piso en algo ah de haber pisado algún vidrio ok esperemos que otra se rompere primero auxilio pero tenemos que presentar a Karsten que nos está contestando aquí Karsten Saradet es coordinador del movimiento Zeitgeist en Puerto Vallarta que ya lo hemos tenido aquí en alguna ocasión precisamente entrevistándolos con Jean-Claude y con Salvador Mojica quienes nos hablan precisamente sobre este movimiento esta forma de pensar esta filosofía que bueno que está dando mucho de qué hablar ¿no? que es una expresión alemana que significa el espíritu del tiempo y que muestra pues una forma de vida una forma de vida que trata de buscar la sustentabilidad sustentabilidad a través del método científico tratando de estar en armonía precisamente con el medio ambiente así es correcto también está llegando con nosotros nuestro buen amigo nuestro amigazo Manuel Canela quien este viene viene de celebrar felicidades a Rosita por 102 años Manuel apenas mañana es día de las rosas y el 4 de noviembre es el cumpleaños de una persona de las más viejas del rumbo del rumbo estoy seguro del rumbo de la región de la región porque son 102 años ¿no Manuel? apenas y tantas experiencias ¿en qué año nació? en 1909 1909 entonces le tocó la revolución le debe haber tocado varias etapas Cárdenas Cárdenas le tocó todos los 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 ella cuenta que a raíz de sus problemas de la revolución y después de la revolución cristera este tuvo que emigrar la familia a Guadalajara donde tu servidor nació pero ella platica de todas esas cosas desde que tenía cuatro cinco seis años de su profesora de primaria Tomasa y de otras cosas que tiene una mente todavía notablemente fresca claro me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo muy bien pues ahora que para entrar en el tema ya decíamos que Zeitgeist o esta filosofía moda de vida que busca una armonía con el medio ambiente a través del método científico pues están logrando cada vez más adeptos y están realizando actividades interesantes como las que están próximos a realizar así es en el 9 de septiembre tenemos un festival de media festival que se celebra también otra vez mundialmente y se hace en varios países cada quien hace sus propios eventos para jalar la atención al movimiento para que animar a la gente para conocerlo más que se trata el movimiento en las personas que están parte de este movimiento y esto donde se va a realizar esto va a ser en la biblioteca de los mangos de los mangos va a comenzar a las 4 y va a terminar como las 8 y que actividades van a realizarse va a haber conferencias conciertos este pues algo de performance algo de música una una este un cóctel de actividades pero todo en este año está enfocado hacia la sustentabilidad así es aquí en Puerto Vallarta en la región cuántas personas integran el zeitgeist cuántas personas que yo personalmente conozco adentro del movimiento somos como más o menos que ahorita pasita más o menos 14 que conozco más o menos 14 18 personas pero hay muchas otras personas que son si saben sobre el movimiento si saben que promueve y también están participando en su manera de repartir información en materiales en todo eso claro y como de qué manera piensan penetrar a la gente o compartir esta forma de vida para que puedan aceptarla porque es una situación obviamente difícil especialmente por lo que se vive si es difícil también es muy difícil llegar a la gente porque mucha gente tiene horarios muy amplios yo conozco mucha gente que trabaja 14 horas cuando llegan a casa ya son cansados no tienen tiempo de procesar esta información pero es un proceso que da pero técnicamente es mis activas muchos de nosotros pasamos las películas lo damos sugerciones y sabes que cuando tienes chance quieres informarte un poquito quieres otra diferente perspectiva checa esta película de sideguides andenum sideguides moving forward toma tu tiempo y revísalo si tienes preguntas venga conmigo y yo voy a tratar de las mejores respuestas de mis habilidades que te puedo dar y poco a poco la gente llega y también ofrecemos que visiten la página web de sideguides.com.americanx donde se pueden también informar tratamos de más a más posible de informar a la gente es la única manera como como se puede llegar aparte de que este año es básicamente un año de difusión de lo que es el movimiento el concepto y los objetivos que se que se pretenden este en cierta forma es tú me dirás Karsten es este fundar comunidades sustentables que no tengan la este la contaminación que es pues el sistema el sistema económico que nos está corrompiendo y que nos está haciendo mucho daño el dinero el este el transportar este mercancías de unas distancias enormes que pues es totalmente antiecológico porque no sostenible en absoluto porque lo que pasa es que en la economía nunca se calcula el daño en medio ambiente en el ambiente nunca en el precio que refleja solamente es 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 la el costo de la producción o sea solamente se refleja cuánto gasolina gastaron en llevar el producto un punto al otro pero nunca refleja el verdaderamente precio que tiene el impacto del medio ambiente el daño que va a costar que hace también en largo placer cuánto va a costar también limpiarlo eso nunca se refleja en los precios el sistema que tenemos ahorita es de conseguir mercados en todo el mundo y mandarles y eso es una es un vicio es un vicio al que nos ha llevado el pero todo está cambiando creo que desde unos 30 años a la fecha poco a poco empezó a buscar crearse esa especie de conciencia ecológica con el medio ambiente sin óptimos resultados sin embargo pues se ha intentado desafortunadamente no ha sido lo suficiente ni con la intención ni con el interés real de que esto se cambie en este modelo económico nunca se puede llegar a ser sostenible porque el modelo económico que tenemos requiere un constante crecimiento de la economía porque si no no hace se colapsía ok ese es el punto de esta economía se requiere un constantemente crecimiento por ejemplo en 10 años China va probablemente a doblar su economía necesita para ser competitiva con las otras economías es una carrera pero no pueden estar así sin renovar sus recursos por eso si quieres a lo mejor con esa intención de renovar los recursos es lo que están buscando nuevamente hacer ese rescate sin embargo no es suficiente y no creo que sea suficiente no nunca en este modelo no se puede porque es temer limitada porque la única razón porque se puede implementar tecnología sostenible si se puede ganar dinero uno con eso el problema es que en ese momento que tú haces algo sostenible que significa sostenible el producto debe durar mucho tiempo honestamente que un producto dura mucho tiempo ya no se puede ganar dinero por ejemplo en la industria de coches el más grande de ganancia que hacen las manufacturas de vehículos es en las refacciones no en el vehículo en sí mismo lo mismo es con las impresoras cuando compras una impresora de tinta que ganan con dinero no con la impresora casi de este te regalan pero ganan con la tinta que tú debes cambiar cada rato cada rato debes cambiarlo cambiarlo eso es porque si observas la cantidad de basura que creemos hoy en hace 20 años compáralo eso la cantidad de basura que creemos hoy es tremendo porque los productos son diseñados de descomposarse más rápido y también que requieren refacciones más rápido así es son cita de la tarde con 16 minutos vamos a hablar seguir hablando con carlston ¿cómo se pronuncia el nombre? saradet saradet carlston saradet y continuamos porque todos tenemos algo de genios poetas y locos continuamos medios clasificación análisis e investigación ellos siguen el pulso de la información en México y el mundo el centro universitario de la costa y red radio universidad de guadalajara en puerto vallarta te invitan al primer encuentro internacional de periodistas en puerto vallarta este 8 y 9 de septiembre conferencias y mesas de discusión con los periodistas más destacados a nivel nacional e internacional consulta nuestro programa en www.radio.udg.mx diagonal vallarta la entrada es gratuita el centro universitario de la costa y eventos culturales la petite france a través del programa sábados en la ciencia te invitan a la conferencia desarrollo sustentable y reciclaje de botellas impartida por el doctor Gerardo Muñoz Hernández sábado 10 de septiembre en punto de las 10 de la mañana en el auditorio Juan Luis y Fuentes Lemus del Jucosta mayores informes al teléfono 226 2248 sábados en la ciencia un encuentro de la niñez y la juventud con la ciencia entrada gratuita de genios poetas y locos todos tenemos un poco regresamos en la ciencia de la ciencia 7 de la tarde ya con 17 minutos y las cosas que suceden y que no nos esperamos que a veces algunas cosas se destinan para determinadas acciones pero resultan que son lastimeras para otras estábamos llamando la sangre tú me estabas enseñando unos videos de animales que se peleaban y de repente viene nuestro buen amigo Jean-Claude O'Donnell y hay una parte en el estacionamiento de aquí del centro universitario de la costa que tiene unas ponchallantas para evitar pasar a una zona restringida en este caso Jean-Claude dejó su auto fuera de la zona pero siguió caminando y le lastimó su pie se ponchó un pie precisamente nada más quiero aclarar esto es para mi esposa estoy bien ya está escuchando la radio en su momento puedo caminar voy a llegar a la casa no se preocupen ahí está bienvenido Jean-Claude y bueno pues continuando con esta serie de actividades que ustedes estaban mencionando aparte de de las actividades que van a llevar a cabo en la biblioteca Los Mangos estaban escuchando que van a hacer algo más sí aquí nuestro buen amigo Eduardo tuvo la oportunidad de encontrarnos un lugar que dice se llama Negro y Blanco Blanco y Negro Blanco y Negro un lugar de trova y es mejor que lo platique él ya que pues lo consiguió pues lo que pasa es que tenemos un buen amigo Mario Blanco que es muy 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 bohemio y que tiene un buenísimo repertorio de trova como cubana como Pablo Miranés como Escobar como Silvio Rodríguez y este y es el lugar donde pues todos los que somos este o enamorados o místicos o románticos nos vamos a a como diría a derretir no este creo que Mario Blanco es una de esas personas que ha logrado su sueño hacer lo que le gusta hacer lo que le gusta y vivir de eso vivir de eso este me dijo que va a empezar a abrir ya estos días ya como deli que va a estar abierto todo el día y que va a tener cosas buenas de comer entonces va a estar interesante también ver como funciona el blanco y negro ya lo hemos tenido aquí en entrevista hablándonos acerca de de trova y ese tipo de música de protesta que tan tanto agrada a muchas personas y que es uno de los pocos lugares donde realmente se encuentra ese ambiente bohemio a media luz y con ese intercambio sano de ideas que te lleva a la reflexión así que el viernes 9 de septiembre después de la biblioteca pues estamos nos invitó Mario Blanco a a ir a al blanco y negro y ahí la podemos seguir muy bien que nos ibas a decir le ibas a preguntar a Jean-Claude Miguel Ángel le preguntar a Jean-Claude cómo van con el movimiento qué avance han tenido durante las últimas semanas que desde la última vez que estuvieron aquí platicándonos bueno yo nada más te puedo platicar de lo que estamos haciendo en este momento a nivel local en Puerto Vallarta hemos tenido un crecimiento exponencial se podría decir en lo que va del mes hemos llegado ya a tener 50 activistas permanente en el lugar de una u otra manera hemos tenido reuniones todas las semanas hemos sacado adelante lo que va a ser el el Cygues Media Festival que bueno Carson ya les estuvo platicando supongo algo y aquí Eduardo también la verdad hemos tenido gente muy valiosa Salvador Mojica por ejemplo es que es el nuevo coordinador de la zona ha hecho un trabajo maravilloso en cultivar a la gente en acercar a la gente al movimiento gracias a él también por ejemplo tenemos un nuevo local que él está proporcionando sus oficinas donde tenemos nuestras reuniones semanalmente a nivel personal digamos en un aspecto ya no tanto del movimiento el grupo mismo que se está juntando estamos intentando por ejemplo tener unos un acercamiento a lo que es la agricultura digamos pero desde un aspecto más técnico en lo que queremos hacer algo así como hidroponia o acuaponia entonces están saliendo cosas muy interesantes directamente de la gente ya quizás ni tanto del movimiento y es lo bonito del movimiento al no tener líderes al no tener alguien que diga así se hacen las cosas la gente saca sus ideas las expone entonces eso es lo más bonito de todo esto que el consenso general es lo que logra cualquier acción que hagamos entonces eso es algo maravilloso que estamos empezando a disfrutar aquí en Puerto Vallarta ¿Y en qué acciones concretas han logrado este avance estas avances que mencionas estas actividades? No te entiendo Sí, por ejemplo ¿en qué? ¿Están hablando precisamente de un sistema de agricultura? Sí, bueno eso es una iniciativa personal de algunas personas del grupo que están apoyando la mayoría del grupo obviamente pero como no es dentro de las directivas de lo que pretendemos en el Movimiento Saigas lo mantenemos como un hobby personal del grupo ¿Qué consiste esta manera de hacerlo? Me llama la atención Bueno la hidroponía es el manejo casi científico de lo que sería la agricultura tradicional en el cual se regula el uso del agua se utilizan adecuadamente los fertilizantes se utiliza un sistema que se podría llamar sin suelo en el cual uno planta la planta pongamos un medio que sería quizás ilógico para mucha gente por ejemplo ladrillo piedra arena y se sostiene la planta en base a los nutrientes que llegan por medio de esta agua que de ahí viene el nombre hidroponia agua que viene con sus fertilizantes y sus debidos tratamientos para de nuevo la específica planta que estamos queriendo plantar pongamos el caso de que sea lechuga la lechuga va a necesitar tanto fertilizante va a necesitar tanto mineral y una cantidad determinada de agua y todo eso es tan regulado que en vez de utilizar un 80 90% del agua que normalmente se utilizaría para cultivar una lechuga se utiliza el 10% entonces eso es un ahorro increíble de agua nada más para empezar al regular este tipo de crecimiento también se acelera el tiempo de crecimiento de las plantas en vez de tener una lechuga en un mes la tienes en dos semanas entonces es una cuestión mucho muy técnica que como hobby queremos intentar no es parte de lo que queremos hacer como movimiento hoy en día el movimiento tiene claro muy claro lo que estamos en qué proceso estamos tenemos tres fases las tres fases están bien determinadas y bueno esto que estamos planteando aquí como grupo como hobby es algo muy aparte pero es algo que salió justamente de esta integración del grupo de zeitgeist como zeitgeist puede ser una palabra que le puede ser muy extraña para mucha gente estamos ya usando también el término espíritu del tiempo y pues también quería decirte Jean-Claude que estas actividades como la hidroponía realmente es parte del espíritu de zeitgeist así es es lograr una sustentabilidad es lograr un cuidado integral del planeta el no derrochar nuestros recursos una serie de cosas que contempla justamente la propuesta del movimiento casualmente podría ofrecer para ustedes dos espacios para la propagación de esta cosa de la hidroponía así es así es así es el movimiento nada más salimos nosotros a decir una idea y sale alguien más proponiendo dónde y cómo y por qué ese es el espíritu del tiempo y un espacio yo tengo el espacio para dos exhibiciones que sean donde se puede propagar o realizar todo lo que es de hidroponía y creo que sería un éxito personalmente a mí me gustó mucho más la acuaponia ¿en qué consiste? la acuaponia es algo mucho más interesante porque regula inclusive mejor el uso de estos fertilizantes y del agua en vez de lo que pasa con la hidroponía o con el cultivo de los peces es que en determinado momento hay un desagüe con todos estos fertilizantes y químicos que se utilizan para cuidar las plantas o cultivar las plantas más bien y para cuidar estos peces ahora al combinar estas dos industrias lo que sería la hidroponía con el criadero de peces hay un círculo cerrado en el cual las plantas producen el alimento o más bien limpian el medio de vida que es el agua de los peces y los peces crean la fertilización de estas plantas entonces es un círculo cerrado en el cual las plantas limpian el medio ambiente del pez el pez se le da de comer el desecho del pez se utiliza luego para fertilizar las mismas plantas y es un círculo cerrado entonces es mucho más científicamente hablando dentro de lo que se puede decir recursos más utilizable más aprovechable hidroponía aquaponía y el otro es hidroponía el ventaja es que lo usas el espacio que requieres para eso es mucho menor que como la agricultura normal porque tú puedes usar el espacio tres dimensional no estás obligado o sea no estamos usando un espacio horizontal así es es más bien vertical estamos hablando de especies de peces para consumo humano claro por eso usa peces del río últimamente se ha estado comentando lo que es algunas pues plantas o algunas vegetales o algunas legumbres orgánicas tiene algo que ver una cosa con la otra porque pues yo no sé la gente ha estado como prefiriendo siguiendo esta publicidad del orgánico hasta qué punto es para ustedes interesante esto lo orgánico a mi entender es una mentira no hay una cosa orgánica más que lo que puedas conseguir directamente del bosque ojo porque en el bosque es lo único que hay de orgánico cualquier cosa que sea cultivada por el hombre generalmente lleva un fertilizante generalmente lleva un abono no sé cómo explicarles hay una interacción humana que destruye el orgánico siempre lo que sí hay es una utilización mejor un no contaminar tanto a la planta un no utilizar las aguas negras pero siempre hay una interacción de químicos con la planta mientras que el hombre sea el que coseche y que me acuerdo con lo que mencionas en cuanto al movimiento zeitgeist entra también dentro de ese modelo económico que ya todo lo orgánico es más caro que lo que no está hecho de esa manera y entra nuevamente en esa dinámica comercial lo orgánico es caro ahorita porque no está bien industrializado no está bien propagado dentro de la población la población todavía piensa que si va a comprar orgánico es para gente de un estrato social un poco alto porque sí además es un poco más caro que lo tradicional increíblemente hablando es así entonces es como cualquier digamos novedad porque el orgánico se debería tomar como histórico no novedad pero como está entrando al mercado de nuevo entonces se lo vende como una novedad aparte de que cultivar de esa manera es mucho más difícil que hacer un monocultivo o utilizar otro tipo de técnicos así es la otra cosa es que lo lo fabuloso de este clima de estando aquí en Vallarta para la fertilidad de todas las variedades que hay ahorita lo podemos ver asombrosos con salir a la esquina y en cualquier carretera que está verdaderamente maravillosa la naturaleza como está con la temporada de lluvias aquí no hay cosa que no plantes o que no tires a la semilla que no germine pues hasta la camioneta de Eduardo le sale una planta exactamente alguna vez yo tuve también una pick up digo una camioneta de esas country que tenían madera ya te imagina la edad que fue hace 1950 o 40 y tantos de las que si funcionaba de las que eran de madera y entonces hubo un golpe que permitía que el agua entrara en esa puerta entonces al cabo de un tiempo viviendo hongos pegados a la puerta porque efectivamente era tal la camioneta de Eduardo hace una semana vimos precisamente que le salió una planta en su salpicadero si si allí ya estaba como queriendo florear camioneta ecológica es una gran ventaja tener ese clima que tenemos eso es algo que debemos recuperar en Vallarta yo me acuerdo cuando llegué por primera vez hace 20 años aquí eso era un valle agricultor así es permíteme Salvador digo Salvador este Jean Claude son las 7 de la tarde con 30 minutos es momento de hacer la segunda pausa y regresamos para que nos comentes esa anécdota porque todos tenemos algo de genios poetas y locos continuamos transmite XHUGP 104.3 de FM con 20.000 watts de potencia desde el centro universitario de la costa ubicado en avenida universidad de Guadalajara 203 Puerto Vallarta Jalisco México red radio universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta el centro universitario de la costa la división de ciencias biológicas y de la salud y el departamento de psicología en colaboración con el QAltos QSur QValles y QCiénaga de la universidad de Guadalajara se complacen en invitarle al quinto congreso internacional e interuniversitario psicología y transdisciplinariedad en un mundo complejo que se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de septiembre en el centro universitario de la costa informes e inscripciones al correo electrónico congresopv arroba gmail punto com fecha límite para registro de trabajos 20 de julio más información en congresopvponencias arroba gmail punto com quinto congreso internacional e interuniversitario psicología y transdisciplinariedad en un mundo complejo universidad de guadalajara estamos sobrevolando en toda la ciudad está murallada definitivamente esta es la peor señora del mundo seguiremos informando este domingo en la hora nacional conoce el libro la peor señora del mundo vámonos a tenosique tabasco para probar sus tamales rellenos de chipilín descubre la labor del instituto de pensamiento estratégico agora en las voces de nuestra historia juan escutia el conape celebra 40 años en favor de la educación y en la música los dorados yo soy charo fernández y yo soy víctor manuel espinoza escúchanos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional pasar un intercambio musical lleno de diversidad sonidos y melodías catalogadas o sin etiquetar lo nuevo y lo clásico a manera de un pasar martes 9 de la noche a través de radio universidad de genios poetas y locos todos tenemos un poco regresamos 7 de la tarde ya con 34 minutos regresamos aquí en este espacio de genios poetas y locos y antes de pasar a la anécdota que nos quería platicar Jean-Claude pues hace un mes aproximadamente Eduardo tú y yo íbamos pasando en esta avenida en esta calle que atraviesa las moras y Vallarta 500 ahí había precisamente justo después de la de las nuevas oficinas que serán del ayuntamiento ahí había un pequeño bosque si podemos llamarle así donde había palmeras había árboles había vegetación y era amplio y era grande era bastante bonito mencionábamos en esa ocasión nos estacionamos a observarlo y nos preguntábamos nos decíamos que a lo mejor eso podría ser un buen parque porque de un lado estaba Vallarta 500 del otro lado están las moras atrás está el fraccionamiento que no recuerdo el nombre y comentábamos que será bueno eso le dio idea a Eduardo de escribir un artículo que al que nombraste reductos de biodiversidad y que publicamos ahí en el en el periódico Vallarta Opina para hacer un llamado a las personas a los dueños de esos terrenos para que pues lo cuidaran lo tomaran en cuenta como una zona este verde desafortunadamente hace un par de días pasando por esa zona descubrimos que todos esos árboles fueron derribados este destruidos para poder hacer más casas y es algo de lo que pues lamentamos mucho que aquí en Puerto Vallarta se esté dando ese fenómeno de destrucción sin tomar en cuenta que hay zonas que deben conservarse pues yo siempre he dicho que hay un lugar para todos y este también hay lugares para unidades habitacionales nada más que aquí desafortunadamente se había construido una unidad habitacional de un lado que es Vallarta 500 y otra que es las moras que totalmente deforestaron el área entonces había un pulmón un pequeño pulmón verde con vegetación nativa endémica de aquí o sea que era natural la vegetación y entonces era un espacio para que la gente de esas de ambas unidades habitacionales pudieran disfrutar y también podía ser un haber sido conservado como como un reducto de biodiversidad que necesitamos que necesitamos para nuestra vida y mandé un mensaje también al elegidor encargado ya este pero desafortunadamente fue una mala noticia porque yo no sabía que lo habían tirado y lo habían talado ese espacio así es y bueno Jean Claude nos mencionaba que cuando llegaste hace 20 años era un espacio agrícola pues si era un espacio bueno sigue siendo obviamente todavía existe cierta sembradío en la zona del valle y de San José y demás pero no es lo mismo que era mínimo hace 10 años pues precisamente ahí en las moras había una gran extensión de árboles de mangos precisamente grande de las huereñas me decía a mí la huereña Manuel pero también hay que recordar que hace muchos años el extremo de la punta de Mita era un campo de aterrizaje casi desértico yo conocí hace más de 50 años que la escuela del aire de Guadalajara tenía una pista de aterrizaje en lo que era totalmente la aridez de la punta de Mita que actualmente es totalmente verde y toda la orilla de la carretera con los fraccionamientos y el desarrollo que ha habido que no son terrenos agrícolas porque la tierra no es para eso tiene actualmente una vegetación verdaderamente maravillosa el que recorre en estos días o en estos meses ese tramo es verdaderamente hermoso como se ha desarrollado toda la cuestión de la vegetación y lo que antes era aridez lo que es la punta de Mita ahora son bellos jardines claro fraccionamientos residenciales pero ahí no había que sembrar nada porque nunca se pudo sembrar nada no, no, no si yo sé que hay espacios que no están dados para ese uso y se han mejorado pero por ejemplo yo me preguntó el ayuntamiento no podría tener un plan mejor para justamente lo que usted muy bien dice o sea es necesario tener un un espacio donde vivir un espacio donde cultivar un espacio donde divertirse inclusive pero es un plan de desarrollo que no se ha actualizado desde hace más de 10 años no se ha utilizado o sea tenemos unas conchas chinas que yo creo que más de la mitad de los edificios o están en juicio o son de quien sabe quien porque el ayuntamiento no puede tomar esos edificios reestructurarlos y crear nuevas unidades habitacionales en vez de andar tirando abajo estos manglares así es y como eso muchas otras partes y un ejemplo muy claro es la plaza comercial que está en la marina que acaban de por fin soltarla no sé por qué duró 20 años un juicio de tales magnitudes pero bueno casi 15 años estuvo ahí parado ese monstruo en el medio de la marina de Vallarta se llamaba las iguanas lo que pasa es que abrieron también simultáneamente abrieron Villa Vallarta Plaza Genovesa luego Plaza Caracol y no daba para tantos estoy hablando del shopping mall del plaza comercial que había en la marina si eso estuvo en juicio porque era de su si frente a mario le llamaban las iguanas pero eso estuvo en juicio porque el dueño según tengo enterado era una persona de muy bajo nivel y calaña y era un droga de un como se dice un narcotraficante o algo así era un narcotraficante y le hicieron un juicio y el señor se desapareció y no lo pudieron encontrar y el juicio creo que siguió hasta que por fin lo dieron por finiquetado creo que así es la historia pero bueno eso es un ejemplo claro o sea 15 años para abandonar con o sin juicio es ridículo es que fue mal ubicado esto como para un centro comercial que fuera popular está enclavado en una zona totalmente turística y allí yo recuerdo desde el principio de la construcción de eso trató de estar Sergio Bustamante trató de haber restaurantes de primerísima categoría y había una serie de lugares a Cayo y demás cosas entonces entiendo que los señores Bañuelos los dueños del Tequila Cazadores que le vendieron a Abacardí su marca ellos son los nuevos actuales dueños que bueno que hay gente y están anunciando ya renta de locales pero ahí se necesita pues no sé un organismo como pudiera ser la cadena de negocios de Slim que pudiera tener ahí no sé Sambors o fábricas de Francia o Pastelariel Globo en fin 40 cosas pero que no son propias pero no es popular el lugar no es accesible para toda la población bueno no lo hagamos comercial hagámoslos habitacional pues solamente que sea para o hagámoslos una escuela en ese lugar que no hay ninguna escuela cerca no se trató de hacer una escuela cerca de Marina y la asociación de colonos no permitiera como dice el movimiento SAIGA es el espíritu del tiempo es reutilizar y utilizar los recursos de la mejor manera posible y de esta manera en que estamos desperdiciando los recursos en un edificio durante 15 años es ridículo donde estamos aprovechando conchas chinas con todo su potencial porque nadie está haciendo nada por ver qué pasa con este edificio o ver qué pasa con esa calle o por qué nos está regresando la gente a ese lugar más allá de lo que es la crisis económica digo porque esos lugares tienen dueños ¿dónde están? Muchas propiedades en Puerto Vallarta tienen dueños y están abandonadas exacto el día periódico de hoy dice más de 100 negocios limpien este lugar ordenenlo píntenlo ordenle a alguien que lo produzca con el espacio pero no no destruyan más banglares no destruyamos más zonas de agricultura no quitemos el potencial turístico que tiene Vallarta pues a través del aeropuerto hace algunos meses Eduardo que también había sonado ese proyecto si querían cambiar el uso de suelo del área que está entre el aeropuerto y el río que es una aberración espantosa ¿podrían tirar bajo el estero? había un proyecto querían hacerlo habitacional habitacional turístico son lugares donde tenemos cocodrilos donde tenemos aves migratorias donde tenemos manglar donde tenemos ¿cómo se llaman? esteros es que este es el claro problema que tenemos aquí por hacer ese tipo de cuestiones estamos perdiendo un recurso en principio el turístico que es el que nos importa en Vallarta y todo por un dinero porque al fin y al cabo es para eso que lo están haciendo no porque quieran darle más vivienda a la gente no es esa la cuestión porque no están tirando eso para vendérselo no sé a la gente que está viviendo en el pitillar para que tenga más acceso y pueda llegar más rápido a sus trabajos en los hoteles no lo quieren vender a gente que pueda comprar millones de pesos y dólares en un departamento entonces ahí está la ridícula por ganarnos tres pesos hoy estamos perdiendo veinte mañana o sea es ridículo y bueno y el movimiento va mucho más allá en eso o sea nosotros directamente queremos eliminar el dinero porque el dinero es la raíz de todos estos males porque no es que no podamos producir o construir o mantener simplemente no lo hacemos porque no nos da dinero que ridículas enfoque la sociedad es el dinero claro en base a eso está hecha toda la la sociedad actual en la cual estamos viviendo son las siete de la tarde ya con cuarenta y trece minutos momento de hacer la tercera pausa de este espacio para continuar aquí en este espacio Genios Poetas y Locos continuamos de Genios Poetas y Locos todos tenemos un poco regresamos Red Radio Universidad en Puerto Vallarta y el Centro Universitario de la Costa presentan Frecuencia Arte Cultura para Todos escúchanos todos los viernes de doce a una de la tarde por el ciento cuatro punto tres FM a uno de los países con mayor periodistas en el mundo es México clasificación análisis e investigación ellos siguen el pulso de la información en México y el mundo el Centro Universitario de la Costa y Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta te invitan al primer encuentro internacional de periodistas en Puerto Vallarta este ocho y nueve de septiembre conferencias y mesas de discusión con los periodistas más destacados a nivel nacional e internacional más información en twitter arroba eperiodistas y facebook.com diagonal eperiodistas pb la entrada es gratuita juntos hemos estrechado vínculos hemos abierto un canal para comunicar hemos establecido un diálogo hemos construido una radio por todos y para todos en diez años hemos estado en constante evolución Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta una década consolidando una identidad porque todos tenemos algo de genios poetas y locos continuamos de Guadalajara en Puerto Vallarta que son two pb rs arch Gracias por ver el video. 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 Propuesta de desaparición que hace Jean-Claude Donnell sobre el mismo y sobre algunos aspectos lamentables que provoca. También platicamos acerca de estas crisis que están volviéndose impagables y que están poniendo a países como Grecia al borde de la quiebra. A Estados Unidos también y que bueno, desafortunadamente con ellos se va a todos los países que dependen, como México, para vivir este tipo de situaciones. Mencionamos algo acerca de una deuda exponencial o que la gente no entiende lo que son los intereses y por eso... Sí, todos estamos acostumbrados a pagar intereses. Intereses son por todo lugar. Si tomas un préstamo, pagas intereses. Pero mucha gente no entiende lo que son intereses. Intereses tienen consecuencias. ¿Ok? Mucha gente no entiende... Especialmente el interés compuesto es un crecimiento exponencial. Entonces hay un tiempo cuando los intereses crecen tan rápido y en tantas cantidades que ya no se pueden pagar. No es exactamente lo que está pasando en la iglesia. Déjame dar un ejemplo. Espero que me recuerda bien. Es un cuento que se usa en unas provincias de economía para explicar la consecuencia de los intereses compuestos. Imagen, hace como dos mil años pasado, José, que era algo bonito para su hijo, Jesús, en querer emitir un oro, en este caso, en el banco de Jerusalem, para 5% en intereses. Ok, es teóricamente ahorita. Claro. Pero eso por el tiempo, Jesús no le gusta el dinero, recházalo completamente, porque él sabe que es algo fundamentalmente mal, nunca lo aceptará. Eso por el tiempo pasado, nadie toca el dinero en el banco. Eso sigue pasando los años. Dos mil años pasado, dos años más después, alguien se pregunta, de familia de Jesús, ¿cuánto dinero ha acumulado en dos mil años? ¿Cuánto piensas que ha acumulado? ¿5% de intereses? No, ni idea. ¿Anual? 5% anual. 5% anual. ¿Cuánto será? Miles de millones de euros es la manera más cara. ¿Algo impagable tal vez? No, no se puede pagar. No, no. Ok, es imposible pagar. No ajustan los números. Una hizo calculación en dos mil nueve y calculó que el dinero que se iba a pagar son 686 mil esferas de sólido de oro. Eso será que debe pagar. O si quieres, 272 mil globos en tamaño del sol y unas lunas en intercambio. Más fácil, fíjate, más fácil. Hace algunos años desapareció el Banco del Atlántico, no sé si lo recuerden, en los ochentas. Ahí era una época en la cual daba muy buenos intereses el banco, precisamente la gente que llegara a ahorrar cuando el banco era de los mexicanos. Resulta que una señora dejó su dinero ahí y se fue reinvirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo. Al cabo de 10 o 15 años, cuando la señora estaba haciendo su reclamo de su dinero, ¿cuánto era? No podían pagarle. No, mil trescientos millones de pesos. Algo así, ¿verdad? Que fue una cantidad tan sorprendente que no podían pagarle, tuvieron que negociar para darlo. Porque el dinero que sacaba la señora no le alcanzaba su vida para gastárselo. La razón por qué ahorita sufrimos, tantas personas sufren porque se colapsan las economías, es porque todos los gobiernos tienen doida, deben pagar los intereses. Bueno, ahorita la mayor gente se pregunta, ok, todas las familias ricas que se deban pagar estos intereses, todos los inversionistas, ¿dónde viene el dinero? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde? La única, hay solamente un lugar donde puede venir el dinero. Y ese es el producto social de la sociedad. Entonces, ahorita la pregunta es, ¿alcanza el dinero del producto social para pagar todos los intereses que se deban pagar? Es muy sencillo lo que dice Carson aquí en el aspecto del interés. Él estaba mencionando hace un rato que en el mundo el 5% del dinero realmente es el que utilizamos las personas normales, digamos, todo el mundo. El 95% de la población, inclusive un poco más. El 95.5% si mal no me acuerdo es especulativo y yo esa palabra casi la equiparo con apostar, porque es una apuesta constante lo que hacen los brokers, los corredores de bolsa. Exactamente. Entonces tenemos el 5%, 0.5% del dinero para nosotros, para la población general, y el 95.5% es para el 1% de la población que está apostando con una producción, que además ese 100% del dinero viene de una producción de la población general, porque nosotros somos los que producimos los recursos, producimos las máquinas, construimos las ciudades, plantamos las plantas. El 90 y tanto por ciento de la población somos los que trabajamos ese dinero. Este 1% es el que maneja el 95.5% del dinero apostándolo. Y ellos ganan dinero, dice, de esa manera, mientras nosotros lo creamos con la base de nuestro sudor. Y es básicamente un sistema de esclavismo. Si te pones a considerar eso, es un sistema de esclavismo, inclusive peor que el esclavismo, porque en el esclavismo los dueños de los esclavos tenían por obligación a cuidar a sus esclavos. Y hoy en día, si te pones a pensar en lo que es México, en lo que Calderón dijo ayer a la noche, en la Hora Nacional, vaya, ¿te sientes cuidado? Es todo lo que hay que considerar. Pues sí, sí, son las 7 de la tarde, ya con 55 minutos se nos fue el tiempo, rapidísimo, es momento de hacer las sugerencias en cuanto a películas y libros, Eduardo. Yo nada más quería hacer una remembranza de algo que mencionaba Jean-Claude hace dos semanas o cuando vino la vez pasada, que estamos en una situación tan al borde de un colapso que es tiempo de hacer grandes cambios. Y eso de dejar de utilizar el dinero es uno de los grandes cambios que a mucha gente no le cabe en la cabeza, pero a mí sí me cabe en la cabeza. Y pienso que tenemos que hacer algo porque, como él lo mismo lo dijo, nuestros hijos, nuestros nietos van a decir, oye, cuando estaba pasando esto, ¿tú qué hiciste al respecto? ¿Hiciste algo o estabas igual de dormido que todos los demás? Muy bien. Manuel. Un comentario un poquito fuera del nivel de seriedad de este asunto, es que necesito 50 pesos que me presten para la gasolina de mi carro. Pues sí, no se paga con otra cosa más que con dinero. Yo lo siento, estoy divorciado del dinero, así que voy a acudir a alguien. Con bicicleta. No cuento ya, no cuento con cuatro posibles prestamistas. Yo te lo presto con un 5% de interés. Así está bien, pero... ¡Ay, qué generoso! Es que hay que guardar. Ah, por Dios. Tuve un primo que cuando necesité 6 mil pesos me dijo, yo te presto con el 1% mensual, 1,5%, que es el que permite la iglesia católica. Entonces, pues yo me sentí como halagado porque le pagaba sus 90 pesos mensuales y le pagaba 90 pesos mensuales en Cuauhtémoc, que era moneda normal, circulante de 5 pesos, que ahorita vale más de 350, 400 pesos un Cuauhtémoc. Así que era buen negocio desde entonces, aún así prestar 6 mil pesos con el 1,5% mensual. Así es. Eso es reflejado de... Siempre buen negocio prestar dinero con interés. Jean-Claude Donnell, gracias. No, ustedes. Una opinión. No, gracias a usted. La última. Muchas gracias. Y bueno, finalmente a Carsten Saradet. Así es. Correcto. Muchas gracias, Miguel Ángel Ocaña, el micrófono. Les recomiendo una película que me pareció interesante, es la ganadora del Oscar en la categoría de Mejor Documental. Se llama Operación Delfín, en inglés se llama The Cove. Y bueno, es una película interesante, véala, para que vea el punto de vista de las personas que defienden a los delfines. Las personas impresionables. Sí, definitivamente, tengan cuidado, o abstenganse, tengan cuidado, pero es una película interesante para que usted vea cómo está la industria de los delfines. Estoy seguro que va a ver de otra manera los espectáculos en los delfinares. ¿Dónde se puede ver eso? Pues yo la vi precisamente en una de las tiendas departamentales. Ah, ¿se vende la película? Se vende o se renta. Ah, ok. No está en cartelera ahora. Lo pueden ver por internet. Por internet también lo puedes ver. Ah, lo puedes bajar. Miguel Ángel, ibas a comprar sin dinero a esa tienda y viste la película. Y vi la película. Muy bien, son las 7 de la tarde con 58 minutos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Miguel Ángel Ocaña se despide. Esperándonos escuchemos dentro de 8 días. Invitándonos el próximo viernes 9 de septiembre de 4 a 8 en la Biblioteca de los Mangos para platicarles de El Espíritu del Tiempo, Zeitgeist. Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.